Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Entre ellos está el espía de la red avispa, Gerardo Hernández, presidente de los comités de defensa de la revolución. Régimen mantiene bajo asedio a positor cubano Iván Hernández Carrillo. En redes sociales se denuncia el asedio constante en el que se encuentra el líder sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. Iván muestra firmeza al reafirmar que ninguna acción represiva o amenaza lo atará o amordazará su deseo por hacer valer los derechos y libertades sindicales y de apoyar a los prisioneros políticos. Tienen caros y dolorosos precios que, sin temor, él está dispuesto a pagar cuanto estimen los corruptos que integran la dictadura del PCC. La ministra de Comercio Interior, Misim Bexy Díaz Velázquez, reconoció los retrasos en las ventas de productos básicos a los cubanos. La ministra además expresó que seguirá la tardanza por problemas en la llegada de la materia prima importada. La ministra castrista es capaz de reconocer que en la isla se mantienen escasos estos productos que están incluidos en la canasta familiar normada, en medio de la miseria y necesidad en la que viven los cubanos. Madre de niño uruguaya atendida en Cuba dice que cubanos migran huyendo del bloqueo. De acuerdo con Nazari, todos los que he conocido acá aman y extrañan su país, pero no aguantan más el bloqueo yanqui. No es la primera vez que Cecilia Nazari justifica dictadores del mundo. En diciembre del 2021 dijo en su cuenta de Twitter, me parece perfecto que Kim Jong haya mandado a fusilar a los que introdujeron la serie en Corea del Norte. ¡Qué serie de mierda! En referencia al Juego del Calamar, la serie surcoreana de Netflix. Acopio deja podrir 200 quintales de tomates en Artemisa, denuncia campesino. Hoy se encuentra demasiado maduro y solo puedo enviarlo a la industria, pero entonces cuesta la mitad de lo que va hacia el consumo, agregó el campesino cubano. Están podriéndose más de 200 quintales debido a la demora de acopio, que no me han entregado ni una caja desde el inicio de la cosecha el 25 de diciembre. El guión coincide con el de una película vista hasta el cansancio. La Asamblea Nacional de Cuba deberá rechazar un proyecto de reforma del Código Penal que tipificaría como delito el financiamiento de periodistas y medios informativos. Declaró el Comité para la Protección de los Periodistas. Se espera que el proyecto se someta a debate en abril. Según Diversen, el CPJ se comunicó telefónicamente con el Tribunal Supremo de Cuba y con la Asamblea Nacional para obtener una declaración, pero nadie respondió a las llamadas telefónicas.